Tropezó en un jugador del Real Madrid, abraza que de banda y vemos a Xavi el caminante The Walking Xavi Vamos a ver si hoy aparece el cruifismo en vena Porque ayer, vamos, le hicieron un lavado de cerebro a Xavi Y otra vez empezó ahí con... Cruifismo, cruifismo, ADN, posesión Lo resetearon porque ya estaba empezando a decir cosas fuera de cruifismo Estaba abriendo los ojos, eh Hay una película que está basada en eso, eh, pero no recuerdo cuál es Y ojo, Beethoven Que mal le ha venido a Vini heredar el 7, dice Beethoven Bueno, pues hoy va a marcar Vinicius, fíjate lo que te digo, eh Hoy va a marcar, van Recupera Kroos, la presión, balón que tiene Vinicius, la perdió Cuidado, ante la presión de Ferran, balón que tiene Gundogan Quiere meter ese balón filtro a ver a Ferran, cuidado Ferran ¡Luni se ha ganado el balón, rechazado a Gundogan, pesa atrás! ¡Dios mío de mi vida, menos mal! ¡Qué balón le cayó tiernamente a las manos de Lunen! ¡Madre mía de mi vida! Voy, vaya oportunidad del Barcelona, eh Vaya oportunidad, señoras y señores Menos mal que el Unin apareció dos veces Para salvar al Real Madrid Pero cómo cojones tiene ese balón ahí, tío Para Rodrigo, abre hacia la banda izquierda, me parece Toni Kroos Aguanta al Alemán y inicia la jugada con Schoemeny Apertura para Carvajal Vamos, Real Madrid, hay que saber defender Repito, no puede ser que el primer balón que tenga el Barcelona en ataque Ya te genere una oportunidad clara, eh Repito, hay que defender Además, por una pérdida tontísima en la banda No sé si fue Vinicius que perdió el balón ¡Malo pase! ¡Malo pase! ¡Malo, mano, Vinicius! ¡Se va el partero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinicius, Vinicius, Vinicius, Vinicius! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Gol! 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 ¡Del... ¡Real Madrid! ¡Vaya triangulación en el centro, el campo ¡Y vaya pase de Bellingham! ¡El error de Koundé es horrible, terrorífico! ¡Y qué velocidad, Vinicius! ¡Cómo se marcha Iñaki Peña! ¡Y cómo define para adelantar al Real Madrid en el marcador! ¡Qué maravilla, señores! ¡Te lo he dicho, eh! ¡Me tenéis que comer el rabo todos, perros! Por favor, Ernesto, cuéntame, Ernesto ¿Qué te ha parecido este gol que ha encajado el Barcelona? Pues bueno, creo que es una consecuencia del sacrificio que es el Barcelona Lo que ganas con Araujo por el lateral derecho lo pierdes por el centro Esto claramente es un error de Koundé Creo que también Iñaki Peña sale con cierta timidez No digo que de haber salido de otra manera hubiera evitado el gol Pero el error de Koundé es calamitoso Es calamitoso y no puedes cometerlo con jugadores tan diferenciales Pues bueno Lo ha dicho Walden, eh Que existe el cambio de posición Cuidado, mira, 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 mira ¡Qué va a romper Rodrigo! ¡Malo, malo Rodrigo! ¡Tú a ver! ¡Se le regala Vinicius! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Venicius Junior! ¡El 7! ¡El 7, señores! ¡Mam en duro! Vamos a ver si hay frajo o no la jugada No, está en su terreno el juego ¡Vaya pase largo para Rodrigo! ¡Qué carrera de brasileño! ¡Y la dupla brasileña que hace estragón! ¡Yes! Aprovechar los huecos y los espacios que está dejando el Barcelona Que lamentablemente para ellos no está sabiendo colocarse bien Es que es increíble cómo está la línea defensiva, horrible Cuidado que ataca el Barça, peligro Ahí está Ferran por banda derecha Se quiere meter por dentro Qué bien Vinicius en el trabajo defensivo Le cae el balón a Pedri Quiere dejar atrás para Ferran Buscando y disparo a Ferran ¡Alarguelo! ¡Alarguelo Ferran! ¡Buscando a Vandowski! ¡La parada del unicornio! ¡Qué partido, señores! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Y no me quedo más para narrar esta locura! Apertura para Araujo en el sector derecho Deja de cara para el tulipán Toca en corto para Gundogan Recibe el Barcelona Tocando cómodamente el Madrid Cierra los espacios Enlaza con Christensen Ahí está el danés Vuelve a tocar para el alemán Atrás para De Jong Circula al Barcelona Recibe Pedri entre líneas Quiere tocar en corto para Ferran Intenta el uno contra uno Cross le mete una coz Cuidado el balón sale rechazado para Pedri Intenta la apertura para Valde Dentro del área Valde Peligro, peligro, peligro Dentro del área Valde El lateral la deja en la frontal para Gundogan Busca el recorte espectacular Vamos a ver El balón hacia la banda izquierda ¿Por qué he escuchado aplausos, coño? ¿Quién está aplaudiendo? ¿Cómo que gol? Oye, Ernesto Qué cabrón eres, tío Vas adelantadísimo Y encima Me quedo loco ¡Gol! Joder, qué manera de joderme el gol, ¿vale? No me lo puedo creer, de verdad, Ernesto Lo que acabas de hacer No me lo puedo creer, ¿vale? Perdón, perdón No me lo puedo creer, Ernesto ¡Gol del Barcelona! Me ha jodido toda la narración de la jugada, ¿vale? Me he quedado, si es que no sé ni lo que ha pasado ahora Porque me he quedado ahí Que se escucha por ahí No doy crédito, ¿vale? Siempre vas atrasado y vas adelantado, cabrón ¿Cómo es posible? Como el enganchado Lewandowski fue, ¿no? No me lo creo, tío Centró al... Despejó Mendy Y Lewandowski la enganchó de primera La metió para adentro Dos a uno, joder Me ha jodido toda la narración del gol, ¿eh? Para salir a la contra Pero yo creo que Gran Madrid tiene capacidad para jugarle al Barcelona Cuidado, Chuan Mendy por el centro Uy, casi marca el tercero Vinicius Uf ¿Ha pitado penalti? Penalti Penalti a favor del Real Madrid Penalti sobre Vinicius Vamos a ver la jugada repetida Porque Vinicius entraba a rematar con todo de cabeza Parece ser que le desplazaron Pero esto habrá que verlo, evidentemente, en el VAR A ver qué es lo que dice la imagen Porque en este plano que han puesto en directo Pues tampoco se ve claro, ¿no? Vamos a verlo Y sale imagen del VAR Y seis penales de nunca Y seis revisionas A ver si ponemos Tenemos el centro hecho a Bení Madre Le agarra del hombro a Vinicius Junio cuando intenta rematar Hombre, Vinicius es listo Pero es que Araujo no lo tiene que hacer nunca, eso Es que es un penalti Para mí es penalti Es una tontería de Araujo que estamos salvando su parte Pero claro, tú no puedes agarrar así descarado O sea, todos agarran pero intentan Está claro que Vinicius nota el contacto y se deja caer, ¿vale? Pero es lo que tiene que hacer, evidentemente Él tiene que sacar petróleo de donde no hay La culpa es de Araujo que le mete la mano en el hombro Para evitar que remate con comodidad Eso es la tontería que hace Araujo ¿Qué te parece igual de la jugada? A ver, todavía no le he podido ver clara Ahora es que estoy llegando porque estoy bastante atrás Pues cuéntame tú, Ernesto, por favor Pues yo la verdad es que bajo los criterios Que se han usado para los penaltis Esto no podría serlo Y lo digo, te conto Digo, si va a ser esto penal Pues yo espero que después otras jugadas similares también lo sean Entiendo que sí hay un contacto de Araujo Pero creo que es totalmente intrascendente para la jugada Se lo ha sacado Vinicius de la chistera, ¿no? Es que los delanteros también saben sacar petróleo Hay que saber sacar un penalti de donde no hay nada, ¿no? Claro, y si aparte tú vas a rematar a gol Y te molestan Cuidado, eh, que lo va a lanzar, espérate Que lo va a lanzar Vinicius Junior, vamos a ver Quiere el hat-trick el brasileño Puede pecar de ambicioso por querer marcar un hat-trick Y ya sabemos que el otro día Bueno, el otro día hace tiempo hay un penalti, ¿no? Fue en la pretemporada, además Contra el propio Barça Cuidado, eh, goolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol De Vinicius Junior Adivinó el portero Donde iba el lanzamiento Pero lo tiró suficientemente fuerte Para anotar el 3-1 en el marcador Se rebala Valverde Pero se rehace que bien Valverde Dios mío Hasta cuando se cae Se rehace de manera barata Mira, mira que balón para Valverde Mira que balón para Valverde Cae en banda derecha ahí el uruguayo Quiere ganar el duelo en velocidad Christensen Cambia el juego para Vinicius Junior Vaya cambio extraordinario Control del brasileño Va a buscar el uno contra uno Se da el balón para Belingán ¡Arope Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Rodrigo! ¡Qué bueno de Valverde! ¡Qué bueno Valverde! ¡Qué prinsa ha pegado por banda derecha Ganándole la velocidad a Christensen! ¡Qué cambio le ha metido a Vinicius! El control de Vinicius es extraordinario Intenta hacer un cambio de ritmo Ante la presión de dos futbolistas del Barça Le mete el balón filtro para Belingán Se adelanta a Koundé La toca a Koundé Pero el balón la recoge Rodrigo Y define a las mil maravillas Ese rechace de Koundé Criminal Error del francés otra vez Terrorífico Cidiéndole el regalito a Rodrigo Y 4-1 ¡Señores! ¡Vaya los apuntes! El gol viene de una pérdida de Joao Félix Fue una recuperación de la defensa Y el pase que le da Carvajal a Valverde Para que corra Muy bien Carvajal otra vez Y Koundé otra vez Que es que Koundé, tío Está, nen Vamos, nen Que es que es para venderlo hoy ¿Cómo cometes ese error De dejar el balón muerto ahí, tío? O sea, es que Vamos, es que No lo falla eso Ni el más malo Bien, Rodrigo Estar ahí Y definir bien, ¿eh? Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Es que es eso Creo que entre Entre perder El Araujo de lateral Y perder el Araujo de central Creo que es mejor perder a Araujo ¡Uf! Vaya palo, ¿eh? Vaya palo amarilla ahora Araujo Roja Al Carré El Barça se queda con uno menos Palazzo sobre Vinicio Vamos a ver la repetición Protesta Araujo Al Carré Araujo, señores Al Carré Al Carré Mira, mira Ferran Mira qué hace Ferran aquí Si ya lo han cambiado hace rato ¿Qué hace ahí señalando en el dedo Ferran, eh? ¿Qué haces Ferran Torres? ¿Qué haces, chaval? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que has hecho un ridículo de partido Que has hecho un disparo Desde fuera del área Al lado del palo Está desquiciado el Barcelona, eh Está desquiciado el Barcelona, señores Está desquiciado, eh? Y esto es un reflejo de la temporada Y yo creo que si el Barça Está desquiciando en esta final Que al final yo creo que el Madrid parte Como favorito Porque está líder en la liga Tiene mejor plantilla y demás Es que el Barça en la liga El palo se lo ha dado claramente, eh El palo se lo ha dado claramente, nen Es un palazo Es que... ¿A dónde vas? Llega tarde, nen Me extraña, eh Este de Araujo Yo creo que está desquiciado, la verdad, eh 4-1, eh 4-1 Es juece, 4-1 4-1 Es juece, 4-1, no Cuéntanoslo tú Pero es juece, pero tú imagínate ser Araujo Que has cortado como 3 o 4 o 5 mil periódicos en el Madrid Y que te están metiendo 4 Imagino que ahora todos oscuros Se estarán rabiando ahora con esta jugada así Con inicios M.A., eh Me cagaría dinero por ver a M.A., eh Cuidado, cuidado, Vinicius Mira, mira, el cambio de ritmo sobre Cundé Mira, 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 la velocidad de Vinicius Está esperando, compañero Buen recorte Deja tumbado a Cundé Va a buscar el 1-1 nuevamente Está esperando, compañero La cede atrás ¿Dónde aparece Chouamini? Que bien la pincha ahí el francés Abriendo para Fernand Mendy Vuelve a tocar para Chouamini Levanta la cabeza Mira, aquí fue algo infiltrado Para Bellingol ¡El disparo cruzado! Me ha gallido, eh Chaval, si estoy aquí Que me falta la voz Y estoy haciendo una narración increíble, ¿vale? Para la poca voz que tengo Estoy haciendo, vamos Un esfuerzo descomunal Espero que la gente lo valore Se suscriba Pulse el botón de like Y se hagan miembros Que estoy sin voz Le ha despejado la pierna, eh Y le estoy dando todo, señores Estoy dando todo Ah Ahí está Cundé Pesando el balón Bien cross, bien cross Madre mía, Cundé Vaya partidito Valón para Brahim Mira, 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 mira Brahim ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad, Brahim! ¡Mala mano! ¡El recorte brutal! ¡La saca Inyaki Peña! Valón para Bellingol dentro del área Vaya oportunidad que debe tener Brahim, madre mía ¡Cuidado, Bellingol! ¡Busca el recorte! ¡La saca abajo para los Cundé! ¡Llega de otra Valverde! ¡Fuera! ¡No me quedo vos para narrar esta locura! ¡Triple oportunidad del Madrid! No puede ser Dios Me jodan, nen El error de Cundé es criminal nuevamente ¡Qué velocidad, Brahim! Brutal Vaya recorte lo ha hecho a De Jong Se le echó el portero encima Podría haber definido sin recortar, la verdad Sí Madre mía, qué jugada, ¿eh? Enrevesada, ¿eh? Pero el Madrid peleaba, peleaba ¿Cómo la sacaba Jopalos ahí? Del disparo de Bellingol? ¡Cundé! Bueno, 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 bueno Se tendría que ser un juego peligroso Por lo menos, ¿no? Oye, Cundé está haciendo un partido Vamos, ¿eh? ¡Bua! Madre mía El MVP del partido, ¿eh? Pero con la camiseta blanca Sí Está ganándose el fichaje por Madrid ¡Cuidado, Fermín! Deja de ver cara para Joao Félix ¡Que regate! ¡Madre mía, el remate! ¡Lunin! ¡Brutal Lunin! ¡Vaya palabra! ¡Vaya paradón de Lunin! ¡Qué grande! Pues como pegan los del Barça, man Están súper agresivos, ¿eh? A los cuatro Tenemos plantillón ¿Ya se acaba el partido? No ha descuento No ha descuento, ¿eh? No quiere que haya más goles, ¿vale? ¡Wow!